Ahí es Guatería, estamos en la final de la fecha 7 Los miércoles son en Vise y los viernes están en Caja de Agua Ahorita estamos en Caja de Agua Y la final es Rancel que está defendiendo su pentacampeonato Contra Pielo Pistas que debuta en la fecha 7 Un aplauso, Arranca Ok, 30 segundos, 3 vueltas, ping pong y luego 4x4, trap Dale, ¿Quién arranca? ¿Quién primero? No, Bumba primero ¿Cómo es? ¿Cómo le dijiste? 30 segundos, sigue vueltas Ping pong, ping pong Arranca eso Arranca Rancel La final Dale, mátalo En 3, 2, 1 Tanto lo llamaste, que tú participaste Que lo llame a perrito para que le gane al gángster Si tú eres un desastre Maricón, ayer gané en tu barrio ¿Y por qué no bajaste? Tienes que bajar al mío Con ese nivel patético, yo de ti me río Tú eres un humano que el cielo no puede ver Estabas abajo, asesiste y volviste a la fecha Ahora te crees bello Ahora dicen que tiene estudio, que está armando un sello Ahora es un artista bello Todos te tiran de descendido hasta que defienden ellos Bien, 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 bien Maldito con coraje Que no tienen que el ascenso solo ha sido un viaje Donde me pagué mi pasaje Donde me pagué mi pasaje Y no me moré salir dos años como cierto personaje ¿Qué pasó? Se pasó recién, él bajó Porque cinco campeonatos, él ganó Porque antes en su casa se ocultó A diferencia tuya la depresión no me ganó Estoy aquí como siempre Productor, rapero, discristo independiente Artista independiente para la gente Y solo que tengo un sello hoy día lo dejo en tu frente Hoy día lo dejo en tu frente Si no tienes las visitas suficientes Eres el historial, es un buen MC Para que te escuchen tienes que pedirme un feed Ahora encima dicen que gano a ti Ya gané en tu barrio y te lo repito solo con free Mira, tú eres un capullo Tú ya me visitaste y te gano Mañana de nuevo visito el tuyo Para ganarte otra vez Para demostrarte que seguiré ganando Aunque sea un mes Porque yo estoy haciendo historia con el freestyle Soy el primero ex campeón de rap style Pero antes no bajabas Ahora GCR, pues sea de la nada Cuando GCR no jueciabas, no bajabas Y ahora baja y gana, sospechosa la huevada Como digo, que ganas porque es tu manager también tu amigo Porque van un colectivo Ganas el colectivo Y luego le pones el colectivo Me falta uno, por favor, no te avances Porque el que está aturado termina chocado Y que en paz descanse Que en paz descanse, wow, que ordinario Se nota que tienes el cerebro bien precario Gano en la plaza, gano en el estadio Si ayer yo gané con un jurado de tu barrio Como que solo en mi plaza Hasta que en tu barrio yo me siento como en casa Tú sabes, mira mi fanera de fluir Tanto te ataco que ya ni sabes qué decir Por eso que dices estupideces Por esa razón que no te la mereces Por eso descendiste del FMS Porque ha dicho la misma rima cuatro veces Siendo loco, lo digo con orgullo Yo descendí del mundo y con los suyos Ganaste con un jurado de mi barrio Que tristeza que yo ganro con tres del tuyo Que están sentados Que ha pasado Y nos señala al tipo del costado Yo no bajo porque no importa la plata Ganar batallas, boleteos Es quemar escapa Ahora estoy sentado en el FL Haciendo temas Porque tanto me duele ¿Entendiste, FRL? Los artistas nos deprimimos Y nos plasmamos en papel ¡Tiempo! ¡Ya lo aceptaron los artistas! ¡Sienten ese artista! ¡Ya siéntate! Ok, rap, arranca, pierdo y cierra el rap ¡Dale, agáñale! ¡Dale, agáñale! Solo te falta un paso De rato estás escaso Dejándome si acaso No estás hablando Que yo soy la grota Que está formando ese paso ¡Dale! Estaba ganando cinco eventos Pero con puro payaso Todas las rachas se rompen Bienvenido al maracanazo ¡Dale! Y sigo ganando huevón Me sobo tu participación Y voy a ganar con tu presencia Pa' que no te pases de bocón Tienes razón Sufrí depresión No me llamaban a la exhibición Tuve que pelar de los días a Dios Para que pueda revivir mi corazón No te dajes que no te guste tus errores Te está tramando uno de los mejores Y me estaba criticando que yo estaba aportando y grabando como de aulas anteriores ¡Dale! Y a él está que me dice de lo que le solta en la ronda pasada ¡Dale! Y en el ser que ahora se para y ya no se le ocurre nada ¡Dale! A ti tampoco se ocurrió nada No sabes qué decirme ¡Dale! Esto es batalla Piensa en atacar No en corregirme ¡Dale! Esto es batalla Se trata de puras medallas De gritar Y de latalla De atacar No ver las fallas ¡Oh! Soy un santo que va llegando mal y por lo alto Voy a dejar tu nicho en campo ¡Vete maté sin un salto! De yo pasando Azotándote Tú estás aquí Como un maldito salto La verdad soy franco Claro que yo siento con tus errores Porque los errores son el franco ¡Dale! Ya ven que no eres muy bueno Ya ven que yo sí soy tu freno Ya ven que tú eres escorpio Pero yo soy quien te trae el veneno ¡Só! Ya dicen que no puedes competir con la historia de John Lennon ¡Vamos! Hace un ataque mediocre con cinco patrones de relleno ¡Echanta! Ya sé que toda la gente sienta la maldita gravedad Yo también puedo soltar y tener energía y bastante habilita ¡Echanta! Claro que tú eres John Lennon Te mataron en la coaglida Y a mí me llaman Tupac Me mataron solo por decir la verdad Porque te trabas como mierda De derecha hasta izquierda Y yo pensé que Pierito ya estaba bien Que ya no fumaba su hierba ¡Ey! Ya ves que no te la arreglas Competir conmigo en base de trap Es irse a la mierda Me voy a la mierda A la casa de Ranceta Mariscal Me fui a la mierda Probé un club de comida y nada sabía mal Me fui a la mierda Y dije que todo estaba tan mal Supuestamente esta mierda era un barrio y era una residencial ¡Dale! ¿Cómo que residencial? ¡Este es San Juan de Lurí! ¡Ey! 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 La gente sabe. El gorro blanco chivito. 5, 4, 3, 2, 1 ¡El campeón del avance! ¡Ahí estamos! ¡Un aplauso! ¡Ya le chorró la tía! ¡Vamos a la tía! ¡Vamos a la paga de la tía!